No es... Es cierto. ¿Cuánto es? La espana es un manjar hoy día, porque la carne está carísima. Carísima. Y ahí nos vas a contar de qué se trata. Y la cebolla, chicos, está muy cara también. Bueno, hubo un informe en algún medio, qué sé yo, que empezó a decir, se alarmó mucha gente diciendo de que se encontraba a las cebollas, en algunas verdulerías, a 100 pesos el kilo. Sí. Fuimos a varias verdulerías, dijimos, no, no puede ser, ¿cómo se va a encontrar a 100 pesos el kilo? No, es una locura. Claro. Claro. Fuimos a distintas verdulerías, fuimos a varias verdulerías de acá de la zona y nos dijeron que sí, que es cierto. No se consigue todavía a 100 pesos, en cualquier momento se puede llegar a conseguir, pero se consigue hoy. Es inminente, mañana pasado. Ahora vas a comprar un kilo de cebollas, 80 pesos el kilo de cebolla. 80 mangos en San Rafael el kilo de cebolla. Exactamente. En algún lugar la podés conseguir... ¡Es para llorar! Es para... ¡Marí! Podés conseguirla en alguna que otra verdulería a 70, en una sola la conseguimos a 70, pero... En la mayoría es 80 pesos. 80 pesos. Nos decían los comerciantes, los verduleros... Con 80 pesos, Agustín, en la carta de Gicardia, ¿no? 80 pesos con posibilidad que en las próximas horas se vaya directamente a 100. No, es... Sí, porque... ¿Qué nos decían los comerciantes, los verduleros? La bolsa, ellos cuando traen la bolsa, que tiene 18 kilos aproximadamente, un poquito menos quizá... La que compran en la feria es la que les trae el proveedor. Exacto. 18 kilos trae la bolsa. Ah, sí, aproximadamente, ¿no? Esa bolsa sale mil pesos. Chao. No me digas. ¿18 kilos, mil mangos? Pesos. Exactamente. No, está bien. Cerrá todo, cerrá todo porque esto se va al... Pero es que todo va a consumir. Tachamela doble. Sí. La mayoría de las comidas lleva cebolla. O sea, mil mangos. Mil... O sea, ellos cuando le bajan la bolsa... 300 mangos hace poco. Bueno, exactamente. Hace dos meses... O sea, que un verdulero trae dos bolsas de cebolla y tiene que tener dos lucas. Dos lucas. Dos mil pesos. Sí. Sí, ahí, tac. Solamente para 18 kilos de cebolla. ¿Y dónde saca el verdulero? No sé, de acá a la vuelta, de la radio, el que está en la esquina de mi casa. Dos... Dos bajas... A ver, saca dos bolsas. ¿Cuántos kilos tenés que vender para llegar a dos lucas? Bueno, nos comentaban los comerciantes que hace dos meses atrás... Dos meses, no te estoy hablando de hace seis meses o un año. Sí. Dos meses atrás se conseguía 400 pesos. ¡Uy! O sea, en menos de 60 días aumentó más del 60%. Ah, o sea que la bolsa antes se conseguía 400 mangos hace un par de semanas nada más. Bueno, o sea que venta al público está 80 pesos y es muy probable que se vaya a 100 directamente en las próximas horas. Seguramente. Seguramente, ¿por qué? Porque también lo que esperan los comerciantes, los verduleros, es que comience la producción local. Que es la... Ahora la que se consigue es la cebolla que estamos viendo en imagen para aquellos que nos siguen a través de Dialradio.tv. Sí. La de Cáscara Naranja, ¿no? La de la cascarita de esa naranja. La común. La común, exactamente. Lo que nos comentaban es que se espera la producción local, que es la cebolla blanca, la de Cáscara Blanca, que también sale ahí en imagen. Bueno, esa cebolla, ellos esperan que cuando empiece ahora la producción, o sea, no la producción, sino cuando empiecen a venderla, que es en octubre, noviembre aproximadamente, baje notoriamente el precio y que vuelva a estar al precio que estaba antes a unos 400, 300, depende. No se sabe, obviamente. Entonces, a comprarle a una cebollita, más o menos. Bueno, lo que... Un dato también que le llamaba la atención a... ¿La venden por mitad de la cebolla? No. La venden por mitad. Y se la ponen en los ojos. ¿Sabés lo que haría yo? Le digo a mi vecina. Sí. Vecina, ¿le hace falta cebolla? Vamos juntos. O tal, la partimos después. Bueno. Viste mitad. Sí, a ver, hay algo que también nos decían algunos comerciantes. La gente no llora ahora al picar la cebolla, llora antes de llegar al picar. Llora cuando, claro, cuando la llevan a la bolsa. Claro. O sea, cuando va a pagar. Lo hice el chiste hace rato, Juan. Ah, lo dijiste, perdón, estaba atento, disculpa. Sí, fue un chiste hace cinco minutos. Claro, exactamente, no importa. Calza perfecta. El público se renueva. Lo que nos decían también algunos verduleros es que la gente se lleva la cebolla grande, ¿viste? Para no picar tanto, qué sé yo. Te meten, te meten la grande por fuera y la chiquita adentro. O sea, te ponen unas cebollitas así que a veces saben estar... Para el cabeche te quedan esas. Horrible, claro. Porque encima a vos te bajan la bolsa de 18 kilos, pero hay muchas veces que el descarte es muy importante. Claro. O sea, a vos te pesan la bolsa, sí, te ponen una bolsa de 18 kilos. Usted está viendo 18 kilos, te dice. Claro, exactamente, por fuera vos ves... O sea, el tipo paga mil mangos por la bolsa y no le quedan 18 kilos. Y no le quedan 18 kilos, no, no para nada, porque hay muchas que son... O sea, chiquititas que no se las vendes a nadie, como decía Juan, capaz que alguien que busca para hacer un escabeche... Y se te va un kilo en descarte. Sí, o más, o más también, o más también porque hay algunas que vienen que no están para vender, o sea que la gente no se las lleva. Sí, como siempre pasa con todo el tipo de... Exactamente. Vos la ves por fuera... La bolsa la compras mil mangos y le podés estar sacando 800, 900 mangos, ponele. Y sí. Porque perdés ahí ese porcentaje en descarte, como lo decías, ¿no? Seguramente. Pero bueno, lo cierto es que se vende a 80 pesos en la mayoría de las verdulerías. Algunos también verduleros nos decían que la gente se la sigue llevando igual. Sí, sí. La gente se la lleva igual. O sea, se lleva el kilo, se lleva... Este igual, dos cebollas grandes, es un... Ya es más de medio kilo, o sea, tenés... O sea, el precio, viste, de llevarse, bueno, de 60 pesos, llevarse el kilo, se lleva el kilo. Y también la de verdeo, que la de verdeo por ahí... Sí, pero vos fíjate, andás sumando, porque está 80 pesos el kilo. Sí. Voy a hacer un guiso, lo que sea, ¿no? No me voy a llevar un kilo de cebolla. Me llevo una cebolla. Sí. Pongo que me pese un cuarto. Ya vas sumando, ¿entendés? Y sí, y sí. Ya suma. 30, 40 mangos tenés ahí. Te digo más. Ah, si te sumás una papa, se te van 40 mangos más, y esto y lo otro, se te va... Y se te va en verdura, para un guiso nada más se te va, ¿cuántos? 150 pesos. Olvidate. Le querés meter un poquito de carne, ¿cuánto te sale un guiso? No, olvidate. 400 mangos. Estamos hablando de algo básico, ¿no? Básico, sí. Algo muy básico. Ah, pero básico, o sea, porque estamos hablando de que la cebolla... Encima, yo me ponía a pensar mientras venía... A ver, ¿qué no le ponés cebolla? ¿Le ponés cebolla? Bueno, yo lo decía recién, mi abuela, por ejemplo, cocina todo con cebolla. Sí. Como la mayoría de las personas. Sí, claro. La gastronomía nuestra es así, ¿no? Está bien, no quiere decir que esté todo encebollado ni nada, que no sé si... Porque la abuela la camufla y todo, pero es parte de su toque mágico quizás para poner la comida. Es mucha gente que día a día cocina con cebolla. O sea, que estás hablando de, por lo menos por semana estás consumiendo, qué sé yo, una familia, dos kilos de cebolla. Sí, se usa mucho. La gastronomía nuestra tiene mucha cebolla. Bueno. Ya no se puede usar para remedios, ¿viste? Que decían que la tenés que dejar a la mitad para que no... Para la congestión. Para la congestión, no, no la podés despreciar ahora. Tomás que te guste de cebolla, olvídate. No, olvídate, no, no se puede despreciar. No, era la típica esa, cuando estabas así resfriado. La mitad. En la mesa de luz, la mitad. Claro. Sí. Ahora la guardamos a esa y mañana le sacudimos a los pederines. Exacto. A la olla, a la olla. Bueno, otro... Si vas a estornudar, estornudá para el otro lado. No me vas a contagiar la cebolla. El tema del ajo también nos comentaban de que ha tenido también un aumento bastante interesante. No me digas, ¿a cuánto? Y la cabeza, 15 pesos. Sí. La cabeza. Sí, sí, sí. Y esa encaja perfectamente el dicho, ¿no? El ajo, a la vuelta te la encajo, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. No, perdón por lo vulgar, pero eso sí, porque es muy fuerte, porque... Pero... Por ahí el ajo no se lleva tanto. O con una cabeza la tirás un poquito más. Bien. Pero bueno, al verdulero a la hora de comprar, el comerciante... Sí, sí, la verdad que es una... Y sobre todo los que llevan por ahí para, como decíamos, hay algunos que la rema haciendo empanadas por el fin de semana. Sí. Hay muchas familias que se dedican a hacer empanadas. O pasteles. Exacto. Pasteles. ¿Qué hace con esa gente que por lo menos necesita una bolsa por fin de semana? Bueno, ya empanadas no, ni pasteles. Se dedican a hacer milanesas de soja. Claro. Milanesas de soja. Claro. Ahí con la vaca mecánica. Sabés que pienso también con quien vos te encontraste, sí, con el comerciante, digo, compra una bolsa de cebolla, mil mangos, o dos ponele, para tirar, ¿no? Y la gente, ponele que haya gente que siga consumiendo y se lleve de a una, de dos, pero empieza a juntar y a juntar, y la cebolla se pone fea también. Se pone fea, sí, sí. Se pone para chuchar mucho tiempo. Pierde. Pierde de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, imagino que el resto también se viene con aumento, ¿no? El resto de la verdura, hortaliza, yo no voy a mostrar. No, sí, ya hemos, bueno, hemos hecho algunos, este, informes. Imparable, imparable. ¿Se acuerdan del tema de lo que conseguíamos por cinco pesos, me acuerdo, no? Que teníamos que ir a buscar. Nada, ni una manzana podíamos comprar, nada. Cáscara de cebolla, más o menos, cinco pesos. Cáscara de cebolla. Hay que empezar a hacer con el resto, claro, no a desperdiciar tanto. Bien, a cuidarse ahora. Agustín, muchas gracias. De nada, chicos. Bien, informe lo decíamos recién.